¿Te gusta mi sonido? ¡Animal! ¿Te gusta mi sonido? ¡Animal! 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 ¡Esto se llama Universo! ¡Animal! ¡Esto es la bendición! ¡Esto es la bendición! ¡Esto es la bendición! ¡Ago no siento por el caso de la caleza! ¡Esto es la bendición! ¡Life! ¡Suscríbete al canal! 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 Nobody's, nobody's, nobody's Everybody's, nobody's Nobody 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 Gracias por oírnos, es que hasta ahora nos conocen, ahí conectados con la música. Esta canción se llama Fuera, porque queremos fuera las mentiras, todo lo que nos sirve, y la parte dentro de la energía, el amor, la paz. Fuerte ahí con las palmas, que se oiga. Vamos a ir a todos juntos, no más. Palmas, palmas, palmas de gol, corrupción. Me gusta el control, no más. No más. What is it? No más. Si. Justo. 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 Ya contigo no tiene sentido Yo ya contigo no tengo contigo Sexto sentido Quiero que te pierdas el niño Es como si yo Tengo que me levantar Tengo que me levantar Tengo que me levantar Fuera, fuera Tengo que me levantar Fuera, fuera Llevando más amor Colombia Fuera, fuera Tengo que me levantar Fuera, fuera Tengo que me levantar Llevando más amor Colombia Fuera, fuera Gracias, vacío, sangre, rebelde Mi pez izquierda y un sueño y con chiste Abre un soco y gracias a mi paz Este es el canto de América Latina Tengo que me levantar Tengo que me levantar Tengo que me levantar Tengo que me levantar Fuera, fuera Fuera, fuera Tengo que me levantar Fuera, fuera Fuera, fuera Quiero que me levanten Fuera, fuera Dicenlo a todo el soco Hey, hey Fuera, fuera 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 ¡Aquí está! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Que tú te llevas y no voy a ché! ¡Va, fuera! ¡Y somos todos los hombres! ¡Vamos a tu gente! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! ¡Va! 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 ¡Va Muchos están en la puerta, muchos están en los grupos de la calle Cuatro, no puedo pagar, que las sentidas, por favor, las vas ¡Apagó! 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 ¡Tiene que instruiré mi voz! ¡Apagó! 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 ¡Gracias Colombia, no se olviden mañana! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!